Como un cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrige bien. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Saben que este programa se podría llamar En todas partes se cuecen habas. O como decía Sancho Panza en el Quijote, En todas las casas se cuecen habas. Pero le hemos puesto otro título. Les cuento, tendremos testimonios de docentes. Fuimos al encuentro del profesor Horacio Cárdenas. Ingresamos un ratito al Museo Pedagógico José Pedro Varela de la ciudad de Montevideo. Tenemos un spot de UNICEF. Vamos un poquito al cine. Y aquí están con nosotros el licenciado en Psicología Guillermo Micó, la licenciada en Educación Ana Campelo y el profesor en Filosofía, Pedagogía y Psicología, Héctor Eloy Quesada. Nuestro tema, Convivencia Escolar. Así lo presentamos. La vida cotidiana de la escuela muestra gestos solidarios y de enorme compañerismo, así como conflictos, tensiones, situaciones de violencia, a veces inéditas y otras repetidas. Bueno, aquí estamos Héctor Eloy Quesada. Es coordinador del programa Construyendo Convivencia en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ana Campelo, bueno, ya viniste al programa en otras oportunidades. Y efectivamente este es nuestro tema. Pensaba que muchas veces se prioriza más, cuando se habla de convivencia escolar, los conflictos que los buenos gestos que hay al interior de la comunidad educativa. ¿Es así? Sí, podría ser. Los conflictos son claramente una oportunidad para el aprendizaje, de acuerdo a cómo se aborden en la institución. Los chicos aprenden de eso. Pero sí me parece que también es fuertemente importante, como estás en algún punto sugiriendo, Mirta, que se aborde la convivencia en su conjunto, no necesariamente a partir de los conflictos. Claro, o que se conozca también que suceden otras cosas, ¿no? Es más allá del conflicto. Pensarlo más allá del conflicto, el ámbito del tratamiento de la convivencia, ¿no? Que no quede circunscripto al conflicto, que sí puede ser disparador. Claro, claro. Vos decías, puede ser una oportunidad. Ya sabemos que los conflictos son esperables. Pero también sabemos que sucede que se suelen esconder, que se suelen tapar. ¿Esto por qué crees que es? Muchas veces quedan invisibilizados. No es que a propósito uno busque taparlo. Me parece que hoy día, si se quiere, a partir de las redes sociales, el conflicto emerge mucho más fácil. Lo que pasa es que con otra intensidad. Pero me parece que de alguna u otra forma puja por aparecer el conflicto y siempre hay algo para leer. Seguro. Ahora, ¿a veces cuando se esconde esto tiene que ver con el miedo? ¿A que trascienda? Sí, sí. Yo creo que ahí el término conflicto en nuestra sociedad tiene mala prensa y me parece que hoy en día hay muchos discursos que de algún modo rechazan el conflicto. Cuando, por ejemplo, todos los discursos sobre el bullying, que promueven la denuncia y justamente la denuncia lo que hace es interrumpir el diálogo, que es la condición para la resolución incluso de cualquier conflicto. Pero sí, creo que tiene mala prensa. Me parece que desde nuestra posición la idea es tener una visión positiva de los conflictos. Justamente, en realidad, decirle no al conflicto en algún punto es habilitar la violencia. Claro, claro. Los voy a invitar a ustedes, a todos, a retroceder más o menos dos siglos. Vamos a ingresar en el Museo Pedagógico José Pedro Varela de la ciudad de Montevideo y vamos a tomar conocimiento de cómo reaccionaba la escuela frente, por ejemplo, a la mala conducta. Cada maestro utilizaba el método que quería. Esto no estaba preestablecido. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo se usaban las famosas palmetas. Por ejemplo, esas palmetas tenían agujeritos para que el aire no frenara el golpe y se aplicaban directamente sobre la cola, levantando la ropa porque la ropa no tenía la culpa, decían los maestros. El más difundido, el arrodillado sobre maíz, que tiene variaciones, puede ser maíz, pueden ser piedritas, pueden ser grano de sal gruesa, el maíz puede estar calentito, como para que duela más. Dependía de cada maestro. Después, la posición de arrodillado, sosteniendo dos pizarritas, que eran pizarras que se usaban para escribir. En este caso son pizarritas, podían ser ladrillos, podían ser libros. Con esos carteles se los paraba en la puerta de la escuela. En una época en que las ciudades eran pueblos pequeños, donde todos se conocían, la humillación era extrema. Vemos la lengua de trapo, puesta a las charlatanas. Si se mira de cerca se va a ver que está cosida a mano, son cosas artesanales hechas por las maestras o los maestros. Igual que la gorra de burro aquella, que también es original y habrá estado en más de una cabecita infantil. Pegaban en los dedos con una regla, es esa que estamos viendo ahí. No es una reglita de 20 centímetros de plástico como las que son hoy en día, es una regla maciza de madera. Y eso no es todo. Enorme crueldad. A lo que uno podría preguntar es, a ver, esos castigos, esas humillaciones, ¿qué resultado dieron? Me parece que hubo un cambio muy fuerte en la historia de la educación, a partir de que se derogó la ley de amonestaciones y aparece a los pocos años la ley de sistema de convivencia en el ámbito del nivel secundario en Ciudad. Me parece que ese fue un gran cambio histórico en donde pasamos de esa lógica de la disciplina y el castigo a una lógica de participación democrática. Ahora, el tema es si con solo tener una ley alcanza o es necesario producir en las cabezas de los docentes en primer lugar una transformación. Sí, como decía una colega, nadie se acuesta medieval y se levanta renacentista. Claramente, ahí es un cambio de cultura institucional. Creo que hay mucho ya caminado, ¿no? Además, es una concepción no tan nueva, digamos, de infancia, hoy en donde niños, niñas y adolescentes son considerados sujetos de derechos. De hecho, en la convención, uno de los artículos dice que no se puede administrar, dice la disciplina, aunque también es un término cuestionado, a través de métodos que provoquen humillación, provoquen dolor. Eso hoy en día creo que sería impensable en nuestro contexto. O seguramente, bueno, trascendería y sería cuestionado. Bueno, Héctor Quevedo, vos estás coordinando en el Ministerio de Educación de la Ciudad este programa Construyendo Convivencia. En primer lugar, es interesante que se llame Construyendo, ¿no? ¿Qué quisieron decir con eso? Mira, la convivencia siempre es una construcción, depende de las épocas. Ahí lo estamos viendo, el cuadernillo que ustedes produjeron. Y en esta época, a diferencia de otras, llegar a acuerdos y que en esos acuerdos participen los diferentes colectivos que componen la comunidad educativa es lo más importante, porque se juega algo de la pérdida de cierta autoridad pedagógica en un imaginario, en el adulto educador, en donde justamente lo que tiene de positivo participar democráticamente, habilitar espacios de participación, es justamente potenciar esa autoridad pedagógica, porque yo pongo justamente en juego las voces de todos los participantes y lo sumo a que se responsabilicen de esa norma que construimos juntos, ¿sí? A diferencia de otro momento en donde la norma era construida por unos pocos y el resto se tenía que sumar. Ahora, cuando hay una norma y esa norma no se cumple, ¿cómo se resuelve? ¿Hay sanción? ¿Qué tipo de sanción? Por lo menos, a ver, en la ciudad. En la ciudad, sí, hay un aparato sancionatorio, por ejemplo, en el nivel secundario. Pero hay una ley del 2013, la 26892, sobre promoción de la convivencia escolar y el abordaje de la conflictiva social en todos los niveles educativos, a nivel federal, en donde lo que promueve es que el tratamiento de las transgresiones sea por fuera de una lógica punitiva o patologizante o jurídica y despega la acción reparatoria que en otras normativas anteriores está dentro del aparato sancionatorio como para tratarla por fuera de ese aparato sancionatorio. Entonces, la acción reparatoria va a ser pensada por todos, tanto los jóvenes como los adultos. Bien, supongo que previa reflexión y comprensión de lo que pasó. Vos nombrabas hace un momento el bullying, en realidad sos una especialista en el tema. Hay un spot de UNICEF muy reciente, de UNICEF junto con el INADI. Los invito a verlo. Jota, qué desastre que sos, chabón. Mirá, mirá. Dale, Jota, no podés ser tan malo. Ay, pásamelo, reviviamelo. Es fuerte, es fuerte. Reenviamelo, que voy a hacer la historia. Subirá la historia. Mándaselo a la cosa también, la maca. Ahí va. Sí, subirá la historia. Qué desastre que sos, chabón. Jota, no podés ser tan malo. Qué desastre que sos. ¿Es Jota? Jota, chabarísima. ¿Es Jota? ¿Es Jota? ¿Qué hace eso, Jota? ¿Todo bien? ¿Es el del video? Sí, sí, soy yo. Ah, ah. Soy yo, ustedes no entienden. ¿Soy una persona? Hace meses que por ese vidito no voy a la escuela. No salgo a la calle. Tengo ataques de pánico. No les importa, ¿no? No les importa. Tuve que cerrar todas mis redes para que gente como ustedes no se me rían. Estoy cansado. Se lo tomó un miante. Qué mal que la pasó. Sí, bolita, ¿para qué lo compartimos? No sé. Me encantaría ser así y volver el tiempo atrás. A ver, a ver, hacelo otra vez. ¿Volvimos el tiempo atrás? Mirá. Jota, qué desastre que sos, chavo. Che, amigo, escúchame, no estaba bueno. No, no está bueno. No sé si da ese video. No va a compartir. Está. Es que no está. No, no tengo eso. Este spot justamente se llama Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿compartirías? Lo que pasa es que no se puede volver el tiempo atrás. Sí, me parece bueno el spot. En principio porque en general las campañas que se autodenominan antibulling son muy estigmatizantes. Y me parece que lo que muestra este video es que cualquiera de los chicos, a veces sin demasiada conciencia, se suman a las agresiones, se suman a las burlas. A veces sin demasiada reflexión acerca del dolor que le pueden provocar al compañero. En ese sentido me parece que es bueno. Y me parece también que es bueno porque instala el tema del impacto en los vínculos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Sí, y además, bueno, porque sabemos que muchas veces el bullying terminó en casos dramáticos. Ustedes saben que en la Feria del Libro el periodista Pablo Morosi presentó un libro que se llama Pantriste. Ahí estamos viendo, es el caso de un adolescente al que los compañeros lo llamaban Pantriste. Y un buen día llegó a la escuela, esto sucedió en Rafael Calzada, y con un revólver mató a un compañero gritando, ahora me voy a hacer respetar. Sí. Me hace acordar el caso de Carmen de Patagones también, que lo titulaban. Claro, y ahí también me parece un tema ligado a la formación docente y también a aquello que a veces supera a los docentes, que es hasta qué punto pueden hacer una lectura grupal o hasta qué punto pueden anticipar este tipo de situaciones. En tanto y en cuanto yo pueda tener un espacio que esté sistematizado en el tiempo, en donde yo voy proponiendo temas anticipatorios, temas que surjan del propio curso, pero que yo los voy tratando en todo ese proceso del año. Claro, el tema es que la convivencia no se trate, como vos decís, o no se trabaje con los alumnos después de un suceso alarmante. Sí, claro. Claro, Mirta, creo que el objeto de trabajo nuestro es la convivencia. Si actuamos solamente ante la violencia, la verdad es que estamos llegando tarde. Así es. En ese sentido creo que es fundamental el rol del docente en la conformación del grupo de pares. Y no se trata solo de estar atento a si hay bullying o no hay bullying. En realidad se trata de estar atento a cómo se van conformando los vínculos. Así es. Vamos a seguir con este tema. En el próximo bloque vamos al encuentro del licenciado Guillermo Mico. Cochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deja...